Taylor es una bebé muy especial y bella, pero hay algo que la hace más especial, su cabello. A esta bebé de Chicago es casi imposible peinar su cabello, dado que padece el síndrome del cabello impeinable. Pareciera una broma, pero el aspecto de Einstein del cabello de esta niña de 18 meses de edad tiene una explicación y sí, se trata de un síndrome. El cabello de Taylor parece tener vida propia, se extiende por todos lados y parece no conocer un peine o cepillo. Aproximadamente 100 personas en el mundo padecen el síndrome del cabello impeinable, una anomalía en el tallo del pelo, la cual explica la apariencia del cabello, con mucho volumen. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señalan que las personas con este síndrome se caracterizan por tener el cabello seco, rizado, color marrón o rubio claro. El pelo crece en todas direcciones. En esta condición, hay mutación de tres genes PAD13, TGM3 o TXHH. Fue entre los 4 y 6 meses de edad que Cara, la madre de Taylor se percató de que su bebé era diferente. Tenía un aspecto único, fue un familiar quien observó fotografías de un niño con este síndrome, quien sugirió a los padres que la pequeña podría tenerlo. Su cabello era un poco rizado, y creíamos que eventualmente se le caería, dijo Cara a BuzzFeed News. Aunque creía imposible que su pequeña tuviera una anomalía tan extraña, Cara envió muestras de sangre de su pequeña a una especialista. Los análisis fueron claros Taylor tenía el síndrome y sus padres tenían una mutación del gen PAD13, ambos, si solo uno lo presentara, ella no tendría el síndrome. La madre de Taylor ha creado un perfil en Facebook llamado BabySinstein2,0, con el que busca concientizar a las personas sobre el síndrome, ya que su pequeña ha sido señalada y objeto de risas. Ser diferente está bien, ser diferente es aceptable, y se debería celebrar, en esta nota, cabello impeinable síndrome mutación.